Yo tengo sed, quiero beber, ultrar el éxito que dicta el porqué El perdón, el quizá y el habrá, todos tirando machetes, continuas, culpabilidad Derroches de angustia, aplastando sin concebir, miradas de lástima que solo ven a mí Y un pulso de mí, que me dirá que hoy, no todo está bien muchacho, no culpes a un Dios Oh, y es que hay un Dios Uh, pues venga y saluda a mi Dios Y no te creo A ti A ti Tengo que creer Eso me lo han dicho muy bien, no debo desobedecer, pues ante mi Dios hay que ceder Palabra encantada, te abro la puerta, te uso la sensibilidad Para aquel que nunca pudo dejar pasar Dime me sin resolver, con testosterona en la sangre de mi Y ahora si me pregunto mi Dios, ¿dónde quedó tu pasión? ¿Y acaso vas a decirme otra vez, como debo desear? Vamos a decirme otra vez, en creer Quiero creer Oh, y es que hay un Dios Uh, pues venga y saluda a mi Dios Y no te creo A ti A ti Palabras ocultas, de silencios pícaros, que quieren beber, culposos, luchismosos, que quieren ser un Dios Y no te quiero entender, sin dejarse ver Aun así me pregunto mi Dios, ¿dónde quedó tu compasión y dejaste ver? Ya no me aferro 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 Gracias por ver el video.